No habrá nada en este mundo que pueda apartarme de ti y no existen razones que puedan cambiar este frenesí por ti Nadie podrá evitar que mi vida se una a la tuya Cuando se ama así no hay fenómeno que la destruya Yo nací para ti, pues lo dijo el destino Tú serás para mí, está escrito en mi sino Cuando menos lo esperas, se te cambia el camino Ya no vivo sin ti, eres tú mi destino Y si mañana yo no pudiera volverte a ver Y si por caso yo te sintiera lejos de mí Te lo aseguro ya no podría seguir viviendo No te perdería a ti, lo habría perdido todo No te perdería a ti, lo habría perdido todo No te perdería a ti, lo habría perdido todo No te perdería a ti, lo habría perdido todo Yo nací para ti, pues lo dijo el destino Tú serás para mí, está escrito en mi sino Cuando menos lo esperas, se te cambia el camino Ya no vivo sin ti, eres tú mi destino Y si mañana yo no pudiera volverte a ver Y si por caso yo te sintiera lejos de mí Te lo aseguro, ya no podría seguir viviendo No te perdería a ti, lo habría perdido todo No te perdería a ti, lo habría perdido todo No te perdería a ti, lo habría perdido todo No te perdería a ti, lo habría perdido todo Lo habría perdido todo